Mira, una serie que yo vi también y que me gustó un montón, por fin Vite Tlazo, la serie de Apple TV, está muy buena, trata sobre un entrenador de fútbol sóccer de Estados Unidos que se va a Inglaterra a entrenar un equipo, no al revés, al revés, trata de un entrenador de fútbol americano que se va a Inglaterra a entrenar un equipo de fútbol sóccer, entonces pues ese es el asunto que tiene que ir entrenando el equipo y les voy a contar lo que pasa en el primer capítulo y ya después, ya después ya no les digo qué pasa, el chiste es que en el primer capítulo te cuentan que lo trae la dueña del equipo porque quiere arruinar a su esposo, esta pareja se divorció y su esposo la engañó, entonces como despecho la señora quiere arruinar al equipo de fútbol trayendo a este entrenador de fútbol americano, pero resulta que el entrenador de fútbol americano es muy buena onda, que Ted Lazo es muy buena onda y que le agrada a todo mundo y que se gana a todos desde el primer momento en el que llega al club, llega y pues todo mundo, nadie le tiene fe en ni los aficionados, ni los jugadores de fútbol, ni siquiera la misma dueña del equipo, ni su esposa, nadie le tiene confianza en él porque pues cómo vas a entrenar un equipo de fútbol sóccer con estrategias de fútbol americano. Y dentro de este primer capítulo te cuentan todas las historias secundarias que se van a convertir en principales casi en la segunda temporada, está el coach que es el ayudante de Ted Lazo, está un elaguador del equipo que es como muy tímido y reservado, pero que poco a poco en la serie se va a ir desarrollando y que va a llegar a ser un personaje bastante interesante dentro de la trama de la serie, también están los jugadores, que aquí sí los retratan como muy estereotipados, la neta, no sé si sean así, pero los ponen como medio tontos algunos, como si lo único que supieran hacer es patear un balón, como si lo único que supieran hacer es correr, más o menos así los ponen algunos, con estereotipos de que no se ponen zapatos, nada más usan puros tenis y cosas así. El desarrollo de los personajes dentro del equipo también está chido. Digo que es una muy buena serie porque el desarrollo de todos los personajes es que está muy bueno. En la primera temporada se va a centrar únicamente en Ted, en los problemas de Ted Lazo, de por qué está ahí, también de la dueña del equipo, en estos dos personajes, pero ya en la segunda temporada dejan de lado a Ted y se centran en todos los demás personajes, de los cuatro o cinco personajes secundarios que hay. Pero no, o sea, Ted Lazo te gana desde el primer momento a ti también como espectador, está muy buena la neta. Y está corta hasta eso, tiene diez capítulos por temporada, diez o doce y duran media hora, cuarenta y cinco minutos. Yo sí la recomiendo. Terry Schuster, este, es lo que me habías dicho, ¿no? Ajá, te dije que estaba viendo. Ya la terminé. ¿Qué te dije ese día? Porque no me acuerdo que te había dicho, no sé. Bueno, sabes que se me... Diste señora. Se me hace interesante a mí la premisa que plantea de un entrenador de fútbol americano dirigiendo un equipo de soccer, o sea, es como, ¿qué está haciendo ahí, no? Como qué tipo de situaciones se presentan, o sea, sin hacer como que spoiler, como qué tipo de situación se podría, se presenta en la serie al entrenador. La primera temporada, la misma dueña del equipo quiere como se echar a perder al equipo y pues al que va a usar para hacerlo caer es al entrenador. Entonces, hay un personaje que es como un... es un reportero. Pues nadie cree en telazón, ni siquiera los del equipo, ni siquiera la prensa, ni siquiera los que están, los aficionados. Entonces, este reportero quiere rellenar a Ted en los periódicos y cosas así. Pero el vato se lo gana acá y también que se gana también al... al reportero. Entonces, esa es la primera temporada de que la dueña del equipo le está poniendo trabas y le va echando caca a Ted, pero ese vato la se esquiva con su actitud porque es muy buena onda. Cosa es así. Y también se tiene que ganar a los del equipo porque pues tampoco creen en él. Yo la quiero ver porque ha ganado muchos premios. Este Grammy, si lo ves, lo veo y así. Y porque sale este Jason Sudeikis, creo que se llama, bueno, así, ¿no? Que es el de... el de los Millers. Y... También es el de la otra peri que me gusta mucho que se llama Horrible Bosses. O bueno, no sé cómo se llama en español. Creo que Terribles Jefes, me imagino. O algo así. No la he visto. O sea, la neta sí sé que va de fútbol, pero no sé si ese es su tema principal o es más drama o algo así. Como sitcom de trasfondo. Pero sí la quiero ver, por lo mismo. No, sí es mucho fútbol. Cada capítulo hay una escena de... En un partido, en un entrenamiento. Ok. Pues, chido. ¿La viste en Apple? Sí, bueno. Cool. Cool, cool, cool. Pues veanla en Apple TV+. Ahí está. En Cuevan. O en Cuevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!